Aquí está la navidad Con tus sueños a ¡Coño que estoy grabando! Hey que pasa loco soy Ethnibreik Aquí estamos en un nuevo vídeo de Call of Duty 2 Y hoy no os traigo una game Si habéis escuchado bien, no os traigo una game Ya basta de games ¿Qué cojones os traigo? Bueno chavales pues hoy os traigo Una partidita en el nuevo juego que han metido En este Call of Duty que es nada más y nada menos Que el modo de juego de a tope Si a tope habéis escuchado bien y es Como el antiguo duelo por equipos pero con unas Salvedades no con unas diferencias y que como Veis aquí, cada vez que matas a uno Tienes un cronómetro de 30 segundos Para matar al siguiente, cuando matas Al primero te dan todas Las ventajas de la categoría de velocidad Si que son, os la voy a ir Nombrando que son, agilidad Prestigitación, preparado Condicionamiento extremo Y cazador si esas Ventajas que aparecen las primeras a la hora de elegir Ventajas con un colorcito naranja debajo Si pues son esas, cuando juegues a Este modo de juego no os las pongáis Porque es tontería, es gastar espacios de Ventajas a lo tonto Entonces no os las pongáis Chavales, por favor, no os las pongáis Como veis estaba jugando en el mapa de Extraezón con la FP6 Esta escopeta que no me gusta nada Nada de nada Pero con ella me saque una Pero con ella me saque una Muchísimo mejor que en este modo de juego En vez de ser a 100 puntos, como en duelo por equipos A 100 muertes, a 100 bajas Lo pusieran por tiempo, no? Pusieran 5 minutos aquí a matarse a tope Y el que más bajas haya hecho en ese tiempo Pues gana y punto, porque es que como veis aquí Vamos nada más y nada menos que 77-11 Y bueno chavales, nada más Deciros que este modo de juego es bastante frenético Es bastante la hostia, por así decirlo Casi nadie campea, es un modo de juego donde se campea muy poco Porque si campeas y no ves a nadie Explotas y explotas, como habéis dicho Meten una bomba por el culo Y saltas por los putos aires Y bueno aquí se acaba la partida chavales Nada más, nada de despedir por hoy Pero no sin antes desearos unas felices fiestas Feliz navidad Y feliz año nuevo Adiós